Sí, se tiene en tiempo y forma ya ubicada cómo va a ser la vacunación contra COVID-19 en esta temporada invernal de 2023 a 2024. Desde luego, como se ha comunicado, pues esto requiere de ir planeando y empezando con a quiénes se va a vacunar. El objetivo de la población es en que el grupo poblacional son cuatro, son el de 60 y más años, las embarazadas con una población menor de un año. Y desde luego, con morbilidad es esto que está de 59 años para abajo. Y precisamente la vacunación en su arranque va a ser a la par de la vacunación para la influenza. El estimado de la población en total son 25 millones, 24 millones, 498 mil, eso es importante. Y en un 80% de esto, pues quedaría alrededor de 20, no de 24, 25. ¿Qué contamos en este momento? En este momento, contamos con la disponibilidad de 5 millones 386 mil 200 dosis de vacuna Abdala, que están almacenadas en Virmex. En octubre y noviembre van a llegar 4 millones de dosis, 4 mil, sí, 4 millones de dosis de la vacuna Sputnik que tenían en reserva y que nos las van a dar, no por el costo de la vacuna, sino por las vacunas como tal. Y también será necesaria la adquisición de 10 millones 212, 693 dosis más y con lo cual podemos completar esta. Están aseguradas la llegada de ambas, tanto de la de Sputnik como las restantes de Abdala. La ruta crítica de entrega será para la segunda quincena de octubre de todas las dosis ya señaladas. COFEPRIS está autorizado ya para el uso de emergencia en población de 5 años en adelante. Y el traslado de la vacuna se hará también a través de su traslado, a través de Virmex. Esto es lo que les puedo señalar. Y la pregunta que no estoy haciendo a un lado es precisamente si van a participar otras firmas, otro tipo de vacunas. Sí, es posible. En la basada en RNA, desde luego que esto es importante que se tenga. Y están dispuestos a, así como van a ser ellos, propuestas para poderlas comprar en forma privada, que no es el caso de México. La vacuna patria, doctor. Sí está, desde luego que sí está considerada, por dos razones. Uno, que es muy bueno en cuanto a sus estudios clínicos en la fase 3 que le pasó. Y la situación es de que corresponde a la directora de Conacyt anunciar en el momento, están en producción, cuántas dosis y a partir de, posiblemente, a partir de octubre o noviembre. Pero es una realidad de que sí vamos a contar ya con esta vacuna mexicana. Y lo que no puedo es asegurar lo que me pregunta, porque corresponde a la doctora. Está en proceso y tenemos buenas noticias, pero quisiera que ella las diera.